Hola, en este video les voy a mostrar postres para navidad, unas deliciosas ideas como este santa, como pueden ver rojo con blanco. Los ojos los tiene, podrían ser dos chocolates MM, los que no tienen cacahuate, pero no, aquí son, pues ha de ser betún. Miren, miren que ricura, ay que bonito, comerte las barbas de santa y aquí un pastelito con un pinito. El pinito es nada más y nada menos que una fresa, que rico, que padre. Ay, un quequito, como si tuviera este foquito de navidad, pero estos sí son los chocolates que les comenté hace un momento, son los clásicos MM sin cacahuate. Porque ya ven que los de cacahuate son más gorditos y estos son más delgaditos. Ay, miren, pastelitos de chocolate, así triangulitos. Y ya luego nada más le ponen ahí un palito del caramelo, zigzag, zigzag, verde y rojo. Y bueno, hay como esferitas de lo que te encuentres. Aquí son bolitas plateadas, aquí rojas. ¡Qué delicia! Ay, miren aquí los buñuelos. Miren, así como una torre. Ay, qué ricos son. Que no estén quemados, son deliciosos. ¿A poco no? Ay, qué belleza. Un gorrito de santa. Miren qué bonito. El color precioso. Y hasta aquí el pompón. Ay, qué ricura y qué belleza. Ay, renos. Miren, renos. Qué bonitos. La nariz. De esos pastelitos que no traen mucho betún. Hay nada más poquito para simular el reno. Pero obviamente que el reno, con los ojos y la nariz y estos cuernos, pues ya. Ya está el reno hecho. Y mira aquí, con betún. Se hizo un pinito blanco. Blanco lleno de nieve y una estrellita. Ay, qué belleza. Con dos galletas Oreo. Llenas en chocolate blanco. Miren, qué belleza. Guau. Acá también con un copo de nieve. Unos quequitos de chocolate. Ay, miren. Vean cómo hicieron los pinitos. ¡Ay, qué belleza! Que te regalen algo así. Y aquí un mono de nieve. Ay, de vainilla, de chocolate. Qué rico. Y bueno, el bombón. Decorarlo, pues. Fácil, ¿no? Ay, un bombón cubierto con chocolate y con caramelo. Miren aquí. Con chocolate. Un gorrito de fresa. Súper. Y aquí. ¿Qué serán? Puras galletas Oreo. Puros mamut. Ay, pues. Se ven todos bien bonitos. Porque lo cubres con chocolate. Y luego ya nada más. Le pintas el pinito. O aquí, pues. Copos o lo que quieras. ¡Ay, lo santa! Un chocolate MM con las MM hacia adentro para que no se vean. Y, pues, miren los ojitos. La fresa que es el gorrito de santa. ¡Ay, qué bonito! El pastel con el pino. Merry Christmas. ¡Ay, el reno con pretzel con bombón! ¡Ay, qué rico! Y qué bonito, moñito. Y todo bonito. ¡Ay, pues! Las galletas preciosas. Preciosas las galletas. Miren qué belleza los colores. Y, bueno, es de Navidad, pero de Mickey. Mickey, Minnie. Yo espero que te gusten mucho estas deliciosas y bonitas ideas.